¡Mirreo, Bolsonaro! ¡Saludo, Bolsonaro! ¡Mirreo, Bolsonaro! ¡Saludo, Bolsonaro! ¡Mirreo, Bolsonaro! Buenas tardes. Y saludos, Bolsonaro, en realidad. De la compañía y de la comunidad a todas y todos ustedes que el día de hoy han hecho presencia en este espacio para asumir un compromiso fiscalio con una patria venezolana frente a la TACO, venezolana, que son responsables de los dos pueblos que han expresado la Valle de Seguro Medio. Bienvenidos, bienvenidos a este acto con Enrique Máñez. Lo primero que tenemos que decir, los gobernadores, no tenemos tiempo para ponernos a señalar distintas cosas que me gustaría decir, pero que significan aquí, en cada plano. Porque hay otros temas que debemos tratar. Lo primero que debemos decir, de verdad, bienvenida, es que estamos construyendo un oriente. Todavía no está construido. Y estamos construyendo un programa como un. Todavía no está construido. Ustedes están invitados a construir este programa y a llevarlo por todo el país para que el pueblo de la Valle de Seguro sea la patria de nuestro país. Y seguro que ustedes se habrán dado cuenta en lo que hemos leído el día de hoy, en lo que nos acompañaron, nos acompañaron, han leído, seguro que se han dado cuenta que faltan muchas cosas. Y queremos decirle que esa propuesta no está cerrada. Claro que no. Que este es un inicio del debate. Que este es un inicio donde, para muchos y muchos de ustedes, tema como el que se respeten los centros de trabajo, las condiciones laborales, y se aplican a la ley laboral, que la prevención, policía, en el ambiente, en el trabajo. La nacional es un reclamo. Que los trabajadores y las trabajadoras de la Valle de Seguro fueron los centros de trabajo y frente a los presidentes de la Valle de Seguro. ¿Qué parece que esto es el de la Valle de Seguro? Eso no lo decimos hoy. Pero estamos conscientes de que debemos recordar. Muchas y muchos aquí sabemos que en un reclamo de los trabajadores y las trabajadoras y después de los venezolanos, el compromiso con que adorar la ley del tibuchero, que es la ley de Venezuela y el paquero, que es la ley de Venezuela y el paquero, que es la ley de la Valle de Seguro, que es la ley de Venezuela y el paquero, que es la ley de Venezuela. Tampoco lo decimos. Pero estamos conscientes de que el tibuchero es parte del debate. Y todas y muchos saben, y muchas y muchos saben y están en acuerdo. Algunos decimos que hay que eliminarlas, otros dicen que hay que revisarlas, los conceptos que hay que discutirlos. Hay que hacer una línea de servicio a los trabajadores y a las trabajadoras con relación al tema de la ley especial de las zonas, o la ley de zonas especiales que es un empleo, que es una manera de renovar las zonas locales, que es una manera que es total y sensualmente la fuerza de trabajo. y si esto es un compromiso con los trabajadores, ese tipo de propuesta tiene que estar en los estandos de los años como por eso con los trabajadores que es una línea de trabajadores de la ciudad. Por eso es que decimos y por muchas otras cosas, por lo menos lo discutimos y no lo incorporamos. Con los tiempos, lo que voy a decir, lo más que con las empresas, con los tiempos. Con los tiempos. Porque tenemos coincidencia en las cosas que les estoy diciendo. No las estoy diciendo para presionar el temario. No tenemos coincidencia. Y me están diciendo que no va a presionar la vida. ¿O privamos a lo que? No. Ya te voy a apoyar. Ya te voy a apoyar. No. No tengo coincidencia. Quiero tiempo para alcanzar y anoche, las nueve de la noche estábamos terminando la lesión que les presentamos. No hay una manera que viene que se descarga la lesión. No se entiende. No lo entiendo porque no puede ser la primera de uno. Se va a tener el colectivo que construya la propuesta que estamos presentando. Entonces, creemos también que había que desarrollar todos los programas con una propuesta que hizo, si más no recuerdo, el Estado de Márquez sobre el tema de la repatriación de los dineros que se han llevado en nuestro país en los productos. Y San Jerez, para los que se desarrollan para traer de lo exterior lo que se han llevado en los productos de este país. y se han llevado los dineros y se han llevado a la repatriación de los trabajadores. Entonces, yo voy a decir una otra cosa. Pero se me fue el tiempo y en el contexto de lo que ha sido el desarrollo de la actividad considero que esto era una ventaja en el lado. para que no nos fuéramos con otra idea, con la idea de que, bueno, estamos dando un compromiso con los trabajadores y las trabajadoras. Pero eso sepa que son cristales de los trabajadores y las trabajadoras. Yo soy nuevo de que lo que soy yo. No, si lo teníamos. Sí, señor. Si lo teníamos porque lo estamos trabajando. Y además queríamos decir que las cúpulas responsables de la crisis del país y fundamentalmente en este caso la cúpula encabezada por el gobierno de Jesús no han logrado el objetivo de impedir que las que las comunistas y los comunistas verdaderos sigamos haciendo política y sigamos empujando el reyjuntamiento de las fuerzas de los que hay 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 Y a seguir animando fuerza para los jueves de desarrollo de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de su mano. ¡Frente a los derechos, frente a la policía y frente a los policías de la ciudad! ¡Muchas gracias! ¡A seguir luchando! ¡A seguir el tiempo! ¡Que la construimos la lucha! ¡Que la construcción de la lucha! ¡Ahora vamos!